¿Qué es la madre comunitaria? Quise ser alguien en la vida y este era un beneficio para mí, el ser madre comunitaria. Mi vocación fue empezar a recoger niños que yo viera que en una situación vulnerable y acá estoy, estoy en esa lucha, trabajando por la niñez más desamparada. ¿Por qué me nace? Porque para mí es como injusto que un niño no tenga alimentación y cuando acá está todo, de un refrigerio, un almuerzo, una nutrición. Este jardín representa mucho para la comunidad porque la señora Miriam Bastías, la madre comunitaria, la que nos ayuda a muchos papás que estamos sin trabajo. Pues mis tejas estaban pues amarradas con unos alambritos, había mucha oscuridad, cuando llovía pues el ruido era terrible. Las goteras, corran los niños, mis niños, para un lado o para el otro y poniendo ollas o canecas. Si estaban trabajando los niños pues les caían goteras en las hojitas, entonces terrible. Y no la presentación de la casa, también pues ya era hora de un cambio pero no se podía. Vino Inestar y me exigió el cambio de Texas. Cuando escuchamos el concurso en la emisora, pues esto nos motivó a animarnos los hijos y me animé también a que grabaran, a tomar las fotos. Que de finalista y después cuando ya, que la ganadora pues no lo pude tener. Fue una felicidad tan grande, tan grande que, solo yo sabe que me puse muy feliz. Doy gracias a Dios por este regalo porque, por todo, por mis niños, por mi casa. Mejoro mucho, mira el cambio es total, yo me siento la mujer más feliz del mundo. Ya no se siente tanto calor, ya no se siente tanto frío, ya no hay goteras por ningún lado. La comodidad, la tranquilidad, la luz que hay en toda la casa. Yo sé que esto no me lo gané yo, esto fue por mis niños y a ellos, a Dios y a ellos les doy las gracias. No? Gracias por ver el video.